Música Yo digo que esta es una persona que nos ha ayudado siempre y que uno cuenta con ella y nosotros estamos muy agradecidas con ella por eso porque ella no nos ha olvidado porque ha sido una señora que ha tenido un gestor grande en el sistema de la tercera edad Música Ella lo que ofrece es cumple, cumple Música Música Música